TURBO FOSTON La neta, yo no más estoy leyendo ¡Ay! Quizá vos podrías ayudarme Creo que me he perdido Iba a... ¡Un momento! ¡Esa pala os delata! Jeje, cierto pues, yo soy... No quiero presumirte, pero yo soy el famoso ¿No? El famoso... ¡Sois quien ha estado amenazando la villa! Yo... ¡Eh, eh! Tranquilo, Ganal, tranquilo Oh, no, 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 que vaya, yo no siquiera he visto este pedo ¿Vais a usar esa pala para enterrar a gente inocente? ¡Vuestro reino de terror acaba aquí! ¡Oh, hijo de tu madre! Ni siquiera te... ¡Aguanta, aguanta! ¡Eh, eh, 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 papi! ¡Ey, tranquilo, ¿sí? Yo estaba aquí, tranquilo, yo nada más te pregunté si te podía ayudar, cabrón Aguanta, 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 pinche... ¡Oh, demonios! Quise esquivarlos como en Spider-Man, pero no pude Sáquese, sáquese Aguanta, aguanta, aguanta... Esos asquerosos movimientos ¡Le apagamos su fuego, muchachos! ¡Le apagamos su fuego! ¡Ah, pendeja! Oh, mi Dios, no te robes mis cosas, cabrón, no te robes mis cosas ¡Maldita, sí! ¡Ese güey de dónde salió! No te largues con mis... Con mis cositas, eh ¡Uff! ¡Nos aventaron un jefe así valiendo madre la vida, muchachos! ¡Ahí voy de pendeja! ¡Ahí voy de pendeja, güey! ¡No, nada! Bueno, ya no me entró esas chingadas ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Dos golpes! ¡Sáquese, sáquese, sáquese, sáquese! ¡Eso, papi! ¡Eso, papi! ¡Shit! 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 ¡Holy fucking shit! ¡Ah! 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 ¡Me está pegando mis cosas, mis cosas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí traigo... traigo mis valores, muchachos! ¡Vente, vente, papi! ¡Ah, cabrón! ¡Me la picaste! ¡No, no! ¡Ale! ¡Ale, perro! ¡Aleja! ¡Aleja! ¡Ah, pendeja! ¡Se me olvidaba que hacía así! ¡Uff! 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 ¡Cumbo! ¡No! ¡No se valen cartas del Yu-Gi-Oh! ¡Aquí, mi chavo! ¡Aquí no se valen esas porquerías! ¡Aaah! ¡No, pendeja! ¡No! ¡Me dio la última pinche bolita! ¡Sí! ¡Uy! 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 ¡Me está costando uno y la mitad del otro, muchachos! Esto de ser caballero de la pala me ha traído muchos problemas, ¿eh? ¡Más que beneficios, problemas, muchachos! ¡Ah! ¡Malditas, eh! ¡Pues es que también estate quieto, cabrón! ¡Hijo de tu madre! ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Eso, eso! ¡Hay que tener paciencita nada más, muchachos! ¡Paciencita! ¡Ándale! ¡Ándale, esquivación total! ¡Sáquese, mi chavo! ¡Sáquese! ¡Ay, pendejo de ese me dio esta madre! ¡Sáquese, sáquese! ¡Fire! ¡Te fire! ¡Venga, venga, papi! ¡Ah, pendejo! ¡Estoy volteando a ver ese güey que se me fue el pedo! ¡Uy! ¡No seas mamón! ¡Es que también no seas tramposo, mijo! ¡Puedo atenderte así bien, pero también no seas trampas! ¡Ay, cabrón! ¡Te iba a agarrar ahí! ¡Ale, perrín! ¡Ale, perrín! ¡Estamos a uno! ¡Sáquese al demonio! ¡Ahora sí! ¡Ven aquí, perro! ¡A ver, soy el güey de la pala, carnal! ¿Ya? ¡El famoso güey de la pala! ¡Acabad vuestro abyecto trabajo! ¡Rematadme! ¡No soy quien creéis! ¡Luchamos contra un enemigo común! ¡Ah, sí! ¿Por qué no lo habéis dicho antes, cabrón? ¡Te lo dije antes! ¡Cuán idiota me siento! La verdad no es por quitarte ahí la razón, ¿verdad? No lo sois en absoluto ¡Somos más fuertes trabajando en equipo! ¡Sí! ¡Primer ideal caballeresco! ¡Ayudar siempre a los necesitados! ¡A por ellos, Shovel Knights! ¡Cabrón! ¡Dijimos que íbamos a trabajar juntos, güey! Me dejó bien madreado, muchachos Voy a tener que hacer una pequeña parada en el pueblo porque si no, este güey me va a madrear ¡Ah, no! Voy llenito Aún así, vamos a ver qué demonios, no a ver qué encontramos ¡Vámonos! ¡Nivelito de bonus, muchachos! Aprovechamos que que esto va a estar este... ¡Raro! Porque ya no sé qué demonios viene ¡Vámonos! 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 ¡Písale! 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 ¡Pam! 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 ¡La música es así muy chingona, eh! Pensé que... Pensé que me iba... No, 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 no... ¡Ah! ¡Písale! 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 Ay, quédatela, luego la escucho, muchacho, no te preocupes Vamos a pedirle A este güey que nos haga de comer Pero tenemos que comprarle uno de estos a este güey Ojalá siga barato Ay, hijo de tu madre, ya me lo subiste de precio, cabrón Cómo eres pinche grosero, eh Hazme de comer, mi amigo Por favor, tengo un vale Para un taco gigante Así que échale todo, eh Échale todo, no te midas en el picante Muchacho, eso Ya tenemos más life Y ahora estamos por tener más magia 2800 Hace rato estaba en 2000 Cómo son careros Pero bueno, se necesitan muchachos Y esta vez Vamos más preparaditos A enfrentar a todo el mundo Que por cierto Me metí en uno de esos niveles En Creo que al parecer este Y me morí, porque necesito Otro, otro movimiento Que vamos a ver si lo descubrimos ahora Ya ni vi contra quién íbamos Pero bueno Estamos en una ballena mecánica Muchachos Ups Ya vimos cómo está A la madre A la madre Muchachos Jeje, voy cayendo bien lentito Tenemos que medir eso Muchachos Tenemos que medir La respuesta Del camino Ah no, sí, sí Vámonos Vámonos Oh diablos Oh diablos Ah sí, está bien Ya te iba a decir Ya me tapó el maldito camino Cuidado, cuidado Hijo de tu madre ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Eh? ¿Eres acaso una langosta? ¿O algo así? ¿Esa madre va a revivir o no? Miren, voy a pescar muchachos Bajo del agua Esto es una lógica tipo Bob Spawn Hamptons A ver qué onda A ver qué onda Venga Ábrele, ábrele ¡Eso! Aguardad, no me comáis El rey truchanzana me ordena compartir Con vos su botín Hablamos todos al rey truchanzana Monarca Pisi frutal Del lago Largos estambres Y agallas profundas Eso es todo Y cor de fortuna Absorbe tesoros cercanos Durante 60 segundos Me hubieran dado uno de De salud Muchachos I need Saludcita I need help A ver Muchas Uy, uy, uy Muchas joyitas Aquí la onda Es irnos tranquilos Porque sí Que se alborota pierde Dicen Dicen los cánones Así es que Vámonos relax Pértebra Tenía que llegar El agua fiestas ¿No? El de yo traigo Unas pinches hachas voladoras Me vale madre la vida Upa Ven aquí Ven aquí Ven aquí papi Ven aquí Ah, coño Pinche madre Me estás cansando Me estás cansando Hijo No seas pendejo Es que no te acercas Güey Y no le digo a él Sino a mí mismo Porque Este güey No me va a dejar pasar El huevón Ah, te caíste Te caíste Viejo baboso Vámonos Ah, no, pero voy lleno Voy llenito Upa Vámonos No, man Yo creo que así va a estar El A la madre ¿Tú qué eres? No, señor Espérense ¿Por qué son tan Tan groseros, eh? Espérense Que no ven que estoy ocupado Tienes que decir A ver ¿Me esperas tantito? Ahorita te atiendo Entonces, primer checkpoint Del mundo Vámonos Esto seguramente al rato Va a haber este Picos arriba Con una policía Oye, entonces Les dije Yo sé de esto, muchachos He jugado mucho Mario Bros Para saber de estas cosas ¡No! Siempre que digo algo Como semejante A que soy bueno en algo La cago, muchachos Ay Soy un güey La neta, si dije He jugado suficiente Mario Bros Como para saber Que esto es una farsa Oh, Dios Y la cago Bueno, ya no me voy a llevar Mis cositas No, señor Anguila Aguante Aguante, vara Ya no voy a hablar Muchachos Ya Ay, no, no, no Espérate, espérate ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Y qué haces? Ah, la madre ¿Puedo lanzar fuego aquí? ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Espérate tantito Mujer, mujer O hombre No sé qué seas Eso Ahí está, ahí está Vamos a sacar cositas Porque he perdido demasiadas Ahorita mis cosas Se quedaron ahí Ando nervioso Ando con el nervio A flor de piel, muchachos Espérame, espérame, espérame ¡Anguilita, espérame! De tu madre Hasta la aceleró La cabroncita Es fea, es fea Es una mala persona ¡Anguila mala! Hijo de tu madre Y ahora ¡Apseta! ¡Fácil, fácil! Sáquese, sáquese Sáquense Orfis Me voy a pegar Nada más por Porque me intentaste Fastidiar ¡Yes! ¡Manzanera! Tú también ¡Eso! ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, güey! No seas pendejo Estaba acostumbrado al agua Que salté Bien pinche locochón Como si Ahora tengo este problema ¡Se los dije! ¡Se los pinches dije! ¡Caramba! ¿Por qué estás tan imbécil? Dime ¿Por qué estás tan imbécil? ¡Cuchachos! Probablemente estemos ante Ante mi derrota ¡Ay, cabrón! ¡No, no! ¡Es cierto, muchachos! Podemos hacerlo ¡Chingada madre! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¿También te rompes? ¡Bien! ¡Ay! ¡Cucha madre! ¡Guanta! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Me entró! ¡Pero! ¡Eso! ¡Has muerto! Venga, venga Ya sabemos qué onda Aquí se aparece Don Anguila Don Anguila Castrosa Hijo de tu Hijo de tu madre Hijo de tu madre ¡Inglita! ¡Cómo son castrosos! ¡Cabrón! ¡Me van a sacar del juego! ¡Chingado! Ahí está Aguanten, aguanten Mucho Podemos lograrlo ¡Caramba! Pues ni que fuéramos amateurs ¡Ah, pendejo! Tenía que ir para allá ¡Ya! Hablando de amateurs ¡Ah, no! Pero sí había agarrado A esa madre, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios de mi vida! ¡Oh, eso! ¡Oh, Dios! Sacrosanto ¡Vámonos! ¡Y sale! ¡Venga, muchachos! ¡Venga! ¡Podemos! ¡Upa! A ver Hijo de tu Tenemos que darle a todos ¡Ay, ay! ¡No chingues! ¡Seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Déjame pasar! Ahí está, ahí está Era una especie de combinación Muchachos Quiero andar ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! Entré un poquito en pánico Pero logramos el objetivo, muchachos Allá arriba debe haber algo bueno Eso Eso Muchachos Siguiente seguir Avanzando Mira qué bonito Se ve muy fácil Se ve muy tranquilo Podría ser que no Pero vamos a ver Siento que eso da mal ¡Sí, agüe! ¡Oh, por Dios! ¡Corre! ¡Corre! ¡No me persiguen, cabrón! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Ay, cabrón! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Íbamos bien, chinga Íbamos bien Y ahora otra vez, chica Oye, esa onda de... ¡Corre! Al menos hubiera dado algo, ¿no? ¡Vidita o lo menos! ¡Písale! ¡Písale, caballerito! Oye, nos estamos viendo muy accidentados, ¿eh, muchachos? Como que este nivel sí nos está partiendo nuestra madresilla en gajos Aquí están nuestras cosas ¡Ay, cabrón! Es que este... ¡No, o sea, es normal! ¡No, o sea, es normal! ¡Ay! De modo, una bolsita se nos quedó ahí ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, cabrón! Lo tengo que pe... ¡Ah, mira! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¡No seas mamón! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, pescadito! ¡Ándale, pesquitiro! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Ándale! Todavía le iba a alcanzar a dar, ¿eh? Esa fue una jugada soberbia, maravillosa diría yo ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ya muérete, cabrón! ¡Ya muérete! ¡Sí le di! ¿Ustedes vieron que le di? Ya, amor, ¿cuántos pinches golpes tengo que dar? ¡49 o qué chingados! Te voy a dar otro por si las moscas ¡Eso! ¿Ahora sí hay algo? ¡Vértebra! ¡Ay, güey! Ya estaba dispuesto a dar un palazo asqueroso ¡Chester! Por todas las anguilas Menudo viaje Creo que necesito una bolsa de papel En fin, tengo una nueva oferta para vos ¿Un vistazo? Yo pues sí, güey ¡Ancla arrojadiza! ¡Sí, dame lo que sea! Imparable arco de destrucción ¡Ah, es el que estaba aventando ese güey, ¿no? ¡Oh, sí, sí, sí! Sí, de hecho Vamos a ponerla ¡Adiós! Es el que estaba usando este carnalito A ver, vamos a ver si se puede ¡Ándale, ándale! ¡Perdón, perdón! Mantarrayita ¡Ah, hija de tu madre! ¿Ya ven lo que les digo? ¡Ándale, ándale! ¿Y ahora? ¡Ay, hijo de su madre! ¡Eso es complicado! ¡Esta, esta, esta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos a aventarle unas! ¡Eso! Ya la teníamos medida ¿Ya vieron? Somos unos expertos en esto, señores ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Vi tus puercas, intenciones! ¡Dale! ¡Upa! ¡Vierte, Braden! ¡Solamente tengo una oportunidad de subir las cosas! ¡Ay, hijo de tu madre! A ver Tenemos que llegar a no sé dónde ¡Ah, pues ya! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, no seas huevón! Yo también las tengo, perro Yo también las tengo, perro ¡Ándale! ¿Qué dijiste? ¿Soy el único que tengo anclas en este lugar? Pues no, mi chavo Yo tengo anclas más pesadas, papu ¿Qué onda? Nada más que lo estoy gastando todo ¡Eso! Bueno, me dejó un poquito de magia Supongo que puedo utilizarla ahora ¡Aguanta, aguanta! ¡Eso! ¡Venga, venga! Tengo que atinarle, muchachos ¡Allá va! ¡Pum! ¡Shakalaga! ¡No! ¡Me agaché! Ustedes vieron que me agaché Solo faltaba pasar bien Hijo de tu madre ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ustedes vieron que me agaché ¡Chingao! Contigo también Ya me estoy dejando morir Ya me estoy dejando morir Es que esto no es vida ¡Vámonos! No es necesario matar a ese güey ¡Vámonos! ¡Salta, salta, cabrón! ¡Salta, mijo! ¡Venga! El chiste es Es que Bueno, ya Ya para qué ¿Para qué les reclamo, no? Si digo Yo estoy seguro Que me Que me agaché Pero bueno Si ellos dicen que no Pues ¿Quién soy yo? Para Para juzgar Cabrón Ay, no seas mamón Otra vez Otra vez el duelo Contra ti, cabrón Duelo de anclas Vamos a traerte Ya vimos que te vas Vamos a traerte Eso Muere ya, muchacho Por favor Estas son mis cositas Y no voy a poder recuperarlas Maldita sea A ver ¡Pum! Bien dicen que la tercera Es la vencida, muchachos ¡Ahí! Me agaché Adiós, cositas Tanta jalada para esto Muchachos chingados ¡Ay, cabrón! ¡Date, carnal! ¡Ah! Me puedo subir Me puedo subir Venga Venga, venga No hay problema ¡Ay, güey! Casi me arrastraba El inframundo, muchachos ¡Guarda, por favor! ¡Guarda! ¡Ay, de tu madre! ¡Venga! ¡Aso! ¡No seas mamón! ¡No seas mamón! ¡Aquí no! ¡Por favor! ¡Aquí no! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Wow! ¡Eso, eso, eso! ¡Salta, salta, 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 salta! ¡Oh, jale! ¿Vieron qué pinche habilidad, muchachos? ¡Eso! 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 ¡Maldita sea! ¡Vértebra! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uuah! ¡Ya, ya, ya! También, también no fue para tanto ¡Oh, hijo de tu pinche, man! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ya me largo! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No es cierto! Acabo de ver algo ¡Ay, no, no, ya! Me está castrando mucho este güey ya ¡Vámonos! ¡Doble! ¡Hijo de la tío! ¡Hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, no seas pendejo! ¿Por qué saltas? ¿Por qué saltas? ¡Al hijo de tu madre! ¡No seas mamón! ¡No me digas que este güey me va... ¡Oh, demonios! ¡No me digas que este güey me va a partir mi madre, muchachos! ¡Oh, no! ¡No! ¡Por poquito! ¡Por poquito y me desmadran, eh! Ya no tengo... ¡Ya no tengo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Wey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya me dieron magia! ¡Ya me dieron todo, muchachos! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Ay, cabrón! ¡Este güey revivió, chingado! ¡Pollito! ¡Ven aquí, pollito! ¡Yes! Esa pinche rostizaría que anda echando pollos por todos lados. Y que me los bendiga a Dios, muchachos. Que sí está muy cabrón andar tirando pollos por todos los pinche lados. Yo, feliz, ¿no? Pero a ellos... ¿Por dónde es? ¡Ah, ya vi! ¡Vamos! ¡Venga! ¡A la madre! ¡Ah, shit! ¡Somos los mejores, muchachos! ¡Somos los mejores! ¡Vamos a llegar! Aquí se ve peligroso. Yo vengo con toda la actitud, chingada. ¡Ándala, osa! ¡Ajala, baraja! ¡Treasure Knight! Vuestra mera presencia deslustra mis jevas, mi bajel, mi océano. ¡Incluso el mar reclamáis! ¡Vuestra ambición no conoce límites! ¡Streasure Knight! También, vuestras manos están mancilladas. Son muchos los afligidos por vuestra avaricia. ¡Vatámonos! Quien venza se queda con todo. ¡Anda! ¡Venga! ¡Ay, no, no, no! ¡Hijo de tu... ¡Ay, viene de regreso! ¡No! ¡Poink! ¡Exexy, exy! ¡Ay, no seas mamón! Eso estuvo genial, ¿eh? La neta se vio muy chido. ¡Sáquese, sáquese! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de tu madre! Cuando cae, pensé que esa era iba a caer así como muy cabrón, pero... ¡Esa es la que... ¡Ah, shit! No alcancé a... ¡No seas cabrón! ¿Ves que yo caigo bien lentito, cabrón? ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hoy cagón! ¡Ah! ¡No seas pendejo! ¡Pues si me tienes que caer en la cabeza, mijo! ¡No se vale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Me atrapó como pichu pokebola! ¡Como Pokémon, muchachos! A ver, tebra, a ver, tebra... ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, no seas imbécil! ¡No seas imbécil! ¡No! ¡Lo vi venir! ¡Y no dudé! ¡Lo vi llegar y me madreó, muchachos! ¡Maldita sea! ¡Ya venga! ¡Ya lo tenemos medido! Esto... Esto tiene que ser el final de Treasure Knights. ¡Come on, Treasure Knights! ¡Opa! ¡Ya te conozco todas tus porquerías! ¡Todas y cada una de ellas! ¡Dame mis cosas! ¡Eso! ¡Upa! ¡Ahora vas para arriba! ¡Claro que ché! ¡Ay, cabrón! ¡Necesito mis cositas! ¡No! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu madre! ¡No seas, cabrón! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Dios! ¡Dios! ¡Protégeme! ¿Dónde es donde te aventabas, cabrón? ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Ah! ¡Pero si alcancé a pegarte en tu cabezota, chingado! ¡Ándale! ¡Ándale, perro! ¡Ándale, perro! ¡Ándale! ¡Voy a estar aquí chingando! ¡Voy a estar aquí chingando! ¡Oh! ¡No me vas a volver a atrapar, cabrón! ¡Sí! ¡Je, je, je! ¡Te lo dije, te lo dije! ¡Incluso dejé una de mis pinches bolsitas por darte en tu madre! Y yo sabía que era más... ¡Uf! Era más chido matarte antes de recolectar mis cosas ¡Demonios! Este estuvo muy complicado, muchachos Merecemos la siesta ahora sí más que nunca Chamey me eché unos ahí unos... Unos pollitos, ya saben que es lo que nos gusta ¡Uf! Y lo conseguimos con mucho esfuerzo Ya tenemos días sin soñar, muchachos Me estoy preocupando Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar este capítulo de Shovel Nights Yo soy Chad Si llegaste hasta aquí Considera suscribirte y darle un gran like a este video Si algo lo más pequeño o diminuto te gustó Yo soy Chad Nos vemos en el siguiente capítulo de Shovel Nights ¡Bye!